La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches, a Super Hero's llega La Ñapa, ganate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo des acercarte a nuestro punto de Super Hero's más cercano o a tu vendedor de confianza a la región Caribe y disfruta de La Ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de tu suerte. Bienvenidos al sorteo número 3599 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 7754 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios, se encuentran todos los puntos supergiros del país Y cambia tu vida en un instante, raspa y listo, autoriza Colfuegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota tenemos el número 4 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 1 9401 es el número ganador del sorteo de hoy, 24 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Calamar en el departamento de Bolívar Les invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica, la que va a ganar Feliz noche